Dámela, dámela bien rica, vámonos pa' acá, pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan, pan y grita, ah, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, ah, toma, ah, cosita, ah, cosita Dame tu cosita, ah, y toma, ah, cosita Dame tu cosita, ah, toma, ah, cosita